¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos, bienvenidos como siempre. Nosotros, como todos los días, tratando de poder acercarnos a una realidad, pero además interpretarla, analizarla y reflexionarla, como creo que debería ser el punto de vista de todos. Las cosas no suceden porque sí, necesitamos realizar un análisis para ello. Y yo tengo siempre gente muy interesante dentro de lo que es sabor a tierra, analistas intelectuales paseños que nos van a ayudar a entender esta realidad. Le doy la más cordial bienvenida a Edgar Ramos. Él actualmente es director de comunicación de la Gobernación de la Paz, pero además es escritor y periodista. Hola, Edgar, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo estás, Verónica? Buen día para todos. ¿Cómo estás? Me imagino, Edgar, que tú también, como todos, completamente sorprendido con los resultados. O tal vez no, tal vez los veías venir, resultados de nuestras actuales elecciones. Coméntame un poquito cuál es tu percepción. A ver, yo estoy, digamos, en porcentualidad, estoy un 50% de, tengo un 50% de sorpresa, digamos, de lo que ha pasado como resultado electoral el día domingo 20 de octubre, 18 de octubre. Pero el otro 50% creo que tiene sus explicaciones, ¿no? Es decir, es un factor sorpresa, pero también es un factor que tiene sus explicaciones. Yo por lo menos encuentro cuatro explicaciones para lo que ha ocurrido el 18 de octubre. La primera explicación sería que, Edgar, a ver, la primera explicación es que el movimiento al socialismo como partido político que ha competido en elecciones está comenzando a desprenderse de dos fenómenos que era el caudillismo de su líder que estaba de presidente durante 14 años, pero también estaba muy sujeto a un grupo, a una élite de poder que rodeaba al caudillo. Y ahora está demostrando que el movimiento al socialismo ha demostrado que es un partido ya con el caudillo o de un entorno, de una élite, sino que solo como partido se ha batido, dicho vulgarmente, en las elecciones del domingo. La segunda explicación es el componente indígena. Perdón, ahí perdóname, te voy a interrumpir. Creo que el componente indígena a nivel nacional es... Si te decía, ¿tú crees que se está convirtiendo el MAS en una institución? Hemos tenido pocas instituciones en el país, políticas, creo que el MNR fue la única que sobrepasó a sus caudillos y a sus líderes. ¿El MAS estaría en camino a institucionalizarse de repente? Yo creo que está en el intento, pero todavía es un intento, porque es la primera vez que está participando así. El MAS, como MAS, desde que se ha fundado, siempre ha participado en elecciones desde 1997. Yo recuerdo cuando ganó sus primeros cuatro diputados. Siempre ha ido a la luz de un caudillo. Siempre ha sido un partido caudillista. Y eso no es institución. El caudillismo no es institución partidaria. En cambio, ahora sí, por primera vez, está el MAS intentando ser estructura institucional partidaria. Interesante. Ese era tu primer punto. Ahora sí, desarrollame el segundo, por favor, de tu análisis. A ver, el segundo tiene que ver con el componente indígena, le decía, que es básicamente el hecho de que hay una fuerte zaigambre política indígena en Bolivia en los nueve departamentos. En los nueve departamentos. Y le voy a dar solo un dato. El candidato a vicepresidente del MAS era el señor David Choquehuanca. Aymara, 100% Aymara. Aymara parlante, además. El MAS, y que además es paseño. Es decir, es de la región de Guarena de la provincia de Omasuyos. Y sin embargo, con este componente étnico aymara, el MAS ha podido conquistar una parte de Santa Cruz. Si bien ha sido derrotado en las elecciones en Santa Cruz, pero su presencia es importante. Entonces, eso creo que ha llamado mucho la atención. No encuentro una explicación por qué, Luis Arce. Pero dime, eso es porque de repente en Santa Cruz también ahora hay una fuerte presencia del collao. Sabemos que hay barrios íntegros, comercios íntegros de lo que es el Aymara y el Quechua. Y esos serían los que han, como tú dices, por este voto de identidad, este voto identitario, los que habrían votado entonces por el MAS? Sí, el Aymara no solo es el indígena pobre, sino también hay Aymaras intelectuales, hay Aymaras empresarios en Santa Cruz y en La Paz. Creo, sin embargo, que hay un fuerte componente étnico en ese voto en todo el país, incluyendo Santa Cruz. Ese sería el segundo componente, la atracción étnica, a pesar de todo lo que ha pasado en el país en estos últimos dos años, por decir, 2019-2020, ambos años electorales. Entonces, creo que a pesar de las dificultades del MAS, ha sabido captar el voto de lo que podemos llamar el voto de la etnicidad en Bolivia, a partir del mundo Aymara. Aymara y Quechua, ¿no? Ese es el segundo componente. Sí, particularmente Aymara, ¿no? Porque el candidato es estrictamente Aymara. Aymara. El candidato a vicepresidente era Aymara. Ahora, el tercer componente para mí es que lo que se llaman los partidos liberales, los partidos de derecha que llamamos, en este caso han sido varios, Líder 21, la Alianza Juntos, el ADN, luego Comunidad Ciudadana, inclusive esa alianza informal del señor Camacho, todos juntos, todos juntos, o por lo menos el mayor de ellos, no llega o no supera el 30-35% de votación nacional. Mire que tenían el gobierno a su cargo, mire que ellos han ayudado mucho a que renuncie el anterior presidente. La cabeza del pedido de renuncia era el candidato presidencial por la alianza, creemos. Y sin embargo, de aquella reivindicación en contra del más, en contra del expresidente Morales, a querer ganar votos, no ha avanzado nada. No ha avanzado nada porque creo que ya no puede el Partido Liberal Boliviano, sea cual fuere, Tuto Quiroga, Carlos Mesa, que son expresidentes además, o los nuevos referentes que se estaban perfilando, como Fernando Camacho, como el Pumari, candidato a vicepresidente, y otros, además de esa señora Bahía o los otros que han aparecido, el señor, el candidato de Chistoso que se llamó Chi, todos ellos no han podido captar votación, no han podido captar votación objetivamente, no han podido enamorar, no han podido conquistar el voto liberal en Bolivia. Es decir, los partidos liberales históricamente quedan en 30% y mueren todas, yo creo que dos generaciones de candidaturas, por lo menos, de personajes visibles. Los recontra dinosaurios, como Jorge Quiroga, Samuel Doria Medina, y también los nuevos dinosaurios, digamos, que son el señor Pumari, el señor Camacho, están naciendo casi muertos. Son una especie de abortos políticos porque han intentado, pero no han podido porque les ha ganado en lo que liberalmente se llama la angustia de poder. Abortos políticos, me encantó ese concepto, lo voy a socializar un poco. En este caso, Chinito, ¿sería el fracaso de la oposición, entonces? Yo creo que es la confirmación de su fracaso como partidos que buscan la conquista del poder. Si usted se fija un poquito en la historia contemporánea de Bolivia, no la historia total, digamos, la historia contemporánea ha hecho que, por ejemplo, el señor presidente Gonzalo Sánchez de Lozada se vaya del país con muertos por delante, pero se escape del país. Y fue un presidente liberal. Y estamos hablando de hace solamente, en términos históricos, solamente hace 17 años. No es hace 50 años. Entonces, los herederos políticos de Gonzalo Sánchez de Lozada, que fueron, por decir, Jorge Quiroga, Carlos Mesa, que fue su vicepresidente y su adulador televisivo, no han podido reproducir poder. Carlos Mesa, en particular, ha demostrado que no tiene dotes de conductor de Estado y no tiene visión histórica de Bolivia. No solo como conductor, porque él fue presidente que renunció por incapaz. A pesar de ser historiador, ¿no es cierto? El presidente que renunció por incapacidad manifiesta, admitida. Sí, pero el término de historiador le queda corto ahora, Verónica. Eso también queda en cuestionamiento. No ha sabido leer la historia de Bolivia, el señor Carlos Mesa, y sus libros, reeditados 15 veces, el de historia de Bolivia junto a sus padres, queda en cuestionamiento académico. Justamente yo estoy terminando un libro que ahora se llama Ninguneados, la historia de Bolivia, la historia oculta de Bolivia se llama este libro. Y yo vamos a demostrar en este libro que en Bolivia tenemos cuatro grandes historiadores tradicionales con visión de nariz, que son los dos Alcides, Alcides parejas, y el otro Alcides del libro fue Alcides Arguedas. El otro se llama Gabriel René Moreno. Claro, del Oriente. De Santa Cruz. Estos historiadores han visto solo la mitad de la historia y a ellos se suma lo que yo le llamo la mesa de tres patas. La mesa de tres patas es la mesa coja incompleta en la visión de la historia de Bolivia compuesta por Carlos, por José y por Teresa de Mesa Quisbert. Esta tríada de los Mesa nos han hecho ver la historia de otra manera. Yo la he visto personalmente a la señora Teresa Quisbert en una conferencia sobre los arcángeles y yo me quedé sorprendido porque ella tan historiadora, tan analista de la cultura que era, la mamá del señor Carlos Mesa, se preocupaba por los arcángeles y casi, casi yo llegué a pensar que se preocupaba por el sexo de los arcángeles. San Gabriel, San Miguel y todos los otros arcángeles que nos muestra el mundo católico. Pero esa visión es solo la mitad o menos de la mitad de lo que realmente es Bolivia. Es lo que me estás diciendo, Edgar. Lo que me estás diciendo es realmente muy impactante. Ya de alguna manera teníamos una percepción parecida. ¿No es cierto? Vale decir que la historia de Bolivia ha sido inscrita por un lado de la sociedad y no por toda. Hay otra historia no escrita, pero sí trasladada de padres a hijos, una memoria histórica que ha sido de repente heredada, pero que no es una historia real de lo que ha sido nuestra Bolivia. Qué fuerte lo que me estás diciendo, lo que significa que habría que reescribir la historia del país. Sí, sí. Yo estoy desafiando en mi introducción del libro. Estoy haciendo un alegato justamente de esa historia que no está escrita todavía. Yo quiero recordar solamente, Verónica, para mencionar nombres solamente, a cuatro personajes de la historia de Bolivia que no aparecen mucho en los libros. Aparecen, ¿qué le digo? en un 0,1% de los libros de historia de Bolivia. Uno se llama Kumbay, es guaraní, es de Ingre, es de Chuquisaca. Este señor se ha unido a la lucha por la independencia junto con Juana Azurduy, pero los libros no lo mencionan, pero sí aparecen libros argentinos con detalle, con relato, pero ese es uno. El otro se llama Apiahuay Kitumpa, también en el sur de Bolivia, él es de Chuquisaca, de Macharetí, en concreto, el municipio de la comunidad Ivo, y él ha hecho historia en Bolivia porque su pueblo ha sido aplastado junto con 6.000 personas, 3.000 muertos, 3.000 esclavos, en 1892, en la época ¿Y figura en otros textos internacionales de otros países vecinos, figura en textos argentinos también? No, sino que don Hernando Sanabria, nuestro historiador cruceño olvidado en gran parte de Santa Cruz, lo relata con detalle, él tiene un libro que se llama Apiahuay Kitumpa, la historia del pueblo chiriguano y de sus desotas, así se llama el libro, Hernando Sanabria es nuestro historiador cruceño, lo he leído con mucho detalle ese libro, eso le digo dos personajes del oriente, ahora le digo Santos Marca, espérame un ratito porque no me quiero alejar, no me quiero alejar del tema principal y yo te comprometo y además te suplico que lo presentemos en el programa de manera exclusiva, no, no exclusiva, pero sí que seamos la primicia para presentar tu libro en el programa que me va a interesar muchísimo esta, volver a reescribir nuestra historia ya desde la mirada de quienes han sido protagonistas, pero me quedaba el cuarto elemento de esta tu explicación de la votación que hemos vivido, ¿cuál sería este? A ver, la cuarta es el factor gobierno de transición y lo regional Santa Cruz, comenzando por lo regional, ya, se ha roto la media luna histórica de Bolivia que hemos tenido como trauma el año 2008, ¿por qué? El año 2008 la media luna a la cabeza del actual ministro de Economía, el señor Blanco Marinkovic, reivindicaba toda una media luna que conformaba los departamentos de Tarija desde el sur de Santa Cruz, de Beni y de Pando, con una reivindicación autonomista federal que llegó a cuestionar el Estado boliviano y su unidad y llegó a amenazar con muertes como lo hacía el señor Blanco Marinkovic, ¿no es cierto? Pero ahora electoralmente eso se azotó porque en Beni en Santa Cruz perdón, en Beni en Pando en Tarija el señor Camacho que se presentaba esa tendencia de reivindicacionista cruceña no ha tenido apoyo ¿ya? En Tarija en Beni en Pando la disputa sigue siendo a la cabeza del MAS entonces el señor Camacho y su reivindicación cruceña regional ha quedado solo ha quedado solo entonces se ha roto aquel fenómeno que en Bolivia conocíamos en 2008 como la media luna de los departamentos de Pando Beni Santa Cruz y Tarija y añadido a eso está el hecho del gobierno de transición el señor Camacho es parte actual del gobierno de transición su ministro de defensa era su portavoz en el comité cívico de Santa Cruz y es cuota de poder del comité cívico de Santa Cruz en el gobierno de la presidenta Yanine Áñez no estoy haciendo juicio de valor por favor estos son datos de nuestra historia contemporánea registrada en la prensa pero el gobierno de transición del cual el señor Camacho es parte ha cometido muchos errores yo puedo decir solamente cuatro errores que ha cometido el gobierno de transición muy rápidamente el primero es que el gobierno de transición ha fomentado el voto de sentimiento el voto del domingo del 18 ha sido voto resentimiento también ¿por qué? porque de ambos lados del MAS y del gobierno y de los partidos liberales que han fracasado se ha generado una especie de resentimientos mutuos los liberales a la cabeza de la presidenta que era candidata además y el señor Camacho y el señor Tutu Quiroga y todos los demás atacaban al MAS por sus 14 años de gobierno y sus corrupciones y agrediendo étnicamente al MAS ese fue un componente que llamó la atención al votante especialmente al votante del 28% que estaba indeciso hasta un día antes de la elección pero además de eso el hecho el hecho de que les llamen el hecho de que les llamen hordas el hecho de que les digan salvajes todo eso ha ofendido a la población y en general han definido su voto por el MAS ante esas ofensas y esas agresiones verbales sí sí es decir esas ofensas se han convertido en voto voto castigo a la exclusión a la discriminación al racismo que practican todos los partidos liberales todos los partidos liberales desde la presidenta pasando por el señor Mesa el señor Mesa por favor es un candidato totalmente descalificado ya ni siquiera llegó a convencer de que él era uno de los potenciales muy timorato como candidato falto de visión del país bien gonista gonista en la sangre lo lleva al GONI bueno pues el fracaso del GONI ahora se convirtió en fracaso electoral de Mesa pero no es solo eso también la presidenta Janine Áñez ha demostrado dos grandes errores el primero es total incapacidad de gestión pública ella como abogada yo por lo menos así lo entendía tenía podía haber tenido noción de gestión pública para ser presidenta porque además ella fue senadora y como senadora uno como senador tiene noción de gestión pública porque es el primer poder del estado el que hace que fiscalización al gobierno y usted lo sabe bien Verónica usted fue nuestra parlamentaria también por ahí pasan pues absolutamente todas las normas las leyes los lineamientos para gobernar toda la política pública del estado boliviano en todos sus niveles en todos sus niveles el nivel central nacional el nivel subnacional de departamentos el nivel subnacional de municipios de regiones y de pueblos indígenas ahora todo pasa por el parlamento por tanto un senador de los 32 uno de ellos era la señora Janine tenía la obligación de tener noción de conducción de estado porque le fiscalizaba le fiscalizaba a los poderes del estado pero una vez de presidenta la señora Áñez ha demostrado que no sabe de noción no tiene noción de estado de conducción de estado y yo inclusive dudaría si ha salido de abogada eso habría que averiguar tal vez porque hasta eso me ha hecho pensar pero no solamente eso en el caso de la pandemia que también ha jugado un rol grande en estas elecciones ya creo que ya ha demostrado también no tener personalidad institucional política como conductora de estado para enfrentar esta pandemia yo recuerdo bien que ella ha convocado a unos científicos bolivianos pero de la noche a la mañana eran los colegios de farmacéuticos los colegios de médicos de la noche a la mañana los ha votado por la ventana dicho vulgarmente y ha invitado a un grupo de ocho notables entre los cuales estaba uno de sus amigos un señor de nombre Mohamed que le ha traído toda la ideología científica del exterior y han invalidado han invalidado nuestras prácticas ancestrales de enfrentar esta pandemia en mi caso personal yo no he tomado Verónica ni un medicamento procesado yo me he curado bueno me he prevenido en realidad con limón con eucalipto y con sauna nada más y mire que estamos ya a siete meses de aquella pandemia y hemos tenido muchos muertos pero el señor Murillo ministro de gobierno nos ha dicho que curarnos con eucalipto era estupidez por eso el señor Murillo era el jefe de campaña del MAS porque con toda su ofensa porque su boca es más grande que su cabeza eso ya ha quedado científicamente ahora demostrado por sus propias palabras como el pez que muere por su boca no es cierto entonces todas esas ofensas se han convertido en voto de respuesta de reacción del electorado boliviano especialmente especialmente de la persona que tiene pertenencia étnica ok me quedan claros los cuatro elementos pero antes de terminar la primera media hora quiero preguntarte Edgar ¿dónde quedaría el voto paz? me quedo tranquilo quiero vivir en paz recordemos que nuestro pueblo tiene una decisión de votar inclusive lo votó a un dictador como era el general Banzer después de haber vivido muertes y asesinatos pero como había una memoria inmediata en referencia a que yo he vivido en paz el tiempo que este señor estaba gobernando ¿qué posibilidades existe de que se haya replicado lo mismo? o sea yo quiero vivir en paz y mejor voto no más por el por el MAS para continuar en esa en esa visión de bonanza o mientras como he vivido hasta durante estos catorce años digamos a ver yo creo que los jóvenes son los que ahora arrastran ese voto paz que usted llama y que han votado por el MAS yo tengo una hija me decía ¿qué voy a hacer? yo le daba mi punto de vista pero le dije bien clarito tú decides tú eres joven nueva generación tú decides ¿y qué vas a hacer? estoy por votar por el MAS mi hija entonces creo que el MAS ha generado en base a la discriminación en base a la ofensa electoral especialmente del ministro Murillo jefe de campaña del MAS lo citó ha generado una respuesta jefe de campaña del MAS desde acción negativa de parte de la sociedad sí, sí, sí ha sido jefe como lo fue el embajador norteamericano en su momento ¿no? sí, sí esta vez ha sido la presidenta como subjefa de campaña y el Murillo como jefe le decía que ese voto paz está radicado particularmente creo yo en la juventud en la juventud porque la juventud estaba buscando una esperanza ha creído primero en el en el Carlos Mesa y quién sabe o Mesa o Áñez el 3 de mayo pasado Verónica podían haber ganado la elección pero la angustia de poder explícito explícito no es esto juicio de valor explícito explícita angustia de poder de la presidenta ¿no es cierto? y el silencio del señor Mesa en abril especialmente en abril en marzo de este año han hecho que el gobierno se mantenga cometa corrupciones al por mayor en pocos meses y la gente eso lo ha leído críticamente y le ha dado respuesta a través del voto Edgar dame un minuto quiero hacer una pausa tu análisis es muy enriquecedor y me interesa hacerte unas cuantas preguntas la próxima media hora por ejemplo saber si para ti realmente existió un golpe o si en la anterior anterior elección ganó verdaderamente don Evo Morales o por lo menos estábamos para la segunda vuelta permítame hacer una muy breve pausa nosotros regresamos en breve espérenos por favor a simple vista parece una casa normal pero en realidad es un laboratorio un centro de alto rendimiento una academia de gastronomía una pyme y una gran corporación y es que esta casa tiene fibra de access como cada vez más hogares con la nueva cobertura de access que disfrutan la calidad de nuestra fibra óptica día a día porque no hay mejor lugar que el hogar hogar fibra hogar cámbiate access esta empresa está regulada y fiscalizada por la ADT hoy las señales de nuestro satélite llegan a cada metro cuadrado del país conquistando selvas y montañas acortando tiempo y distancias integrando a hombres y mujeres del campo con el mundo entero con tecnología espacial de punta nuestras comunicaciones por satélite se producen en nuestro país ahora pensamos en grande y hacemos realidad nuestros sueños internet y televisión satelital donde tú quieras segunda media hora del programa estamos conversando con Edgar Ramos él es periodista pero además escritor y actualmente director de comunicación de la gobernación de la ciudad de La Paz y nos ha hecho una interesante explicación de cuáles serían los cuatro y bueno al final hemos agregado un quinto elemento de la votación importantísima que tuvo don Evo perdón el movimiento al socialismo sin Evo Morales eso es bueno aclararlo el movimiento al socialismo sin Evo Morales en las anteriores elecciones y yo me preguntaba Edgar ¿realmente hubo un golpe hubo fraude sería la primera pregunta en la anterior elección? ¿realmente don Evo Morales no alcanzó ni siquiera ese 45% que se decía que tenía? ¿fue un golpe? ¿fue un fraude? ¿cómo lo interpretamos? A ver a mí me queda Verónica 100% de seguridad de que ha habido fraude electoral el año pasado y yo no hablo por hablar Verónica usted me conoce yo siempre doy indicadores es decir datos precisos que han ocurrido y le voy a dar un dato en junio del año pasado o sea por lo menos cuatro meses antes de la elección ya del 20 de octubre que fue el año pasado en junio en la ciudad de Ziberalta en la provincia de Bacadíes del Beni se inscribieron en el padrón biométrico a ciudadanos ya de Beni de Ziberalta para que voten en Pando en municipios rurales de Pando que están cercanos geográficamente solo hay que cruzar el río y caminar unos 15 minutos pero estamos en Pando así en Ziberalta por ese hecho fue detenido un alcalde se ha hecho con las máquinas del tribunal electoral ya no estoy hablando de que en papeles en cuadernos han anotado los votantes sino en máquinas biométricas pero ahora en Pando ganó inminentemente el movimiento del socialista ya pero yo lo estoy hablando del año pasado ya usted me preguntó si el año pasado hubo fraude ¿no es cierto? yo lo estoy asegurando que sí y le estoy dando indicadores ese fue el primer indicador del fraude el segundo indicador del fraude al día siguiente de la elección 21 de octubre del año pasado ya en la plaza Uyuni en la calle Panamá de la plaza Uyuni yo he visto en persona cualquier cantidad de papeletas electorales y actas electorales votadas como si fuera alfombra eso es fraude al día siguiente de la elección no podemos concebir que papeletas electorales o actas originales de votación estén despasamadas por la calle al día siguiente de la elección dato objetivo y no fue solo ese lugar en varios lugares aparecieron papeletas ¿por qué? porque las maletas electorales nuestros notarios sin desguardo de policía ni fuerza armada se los llevaron a su casa y en su casa hicieron lo que quisieron y el tercer dato Verónica al movimiento tercer sistema le han robado por lo menos unos así va de 600 mil votos ¿por qué? nosotros ya hemos presentado a la fiscalía por lo menos 15 actas originales de nuestros delegados de la elección del año pasado hemos presentado a la fiscalía porque hemos hecho denuncia nosotros y nos han pedido pruebas hemos presentado hace dos semanas y hemos presentado actas originales en las cuales nosotros tenemos por decir un ejemplo 150 votos pero en el acta del tribunal con el mismo número de mesa en el acta del tribunal aparecemos con 15 votos es decir nos han quitado el cero el cero entonces yo entiendo desde tu punto de vista 100% la certeza de que hubo fraude ¿hubo golpe? ¿a qué le llamaríamos golpe? ¿la presencia militar y la presencia policial ¿podríamos decir que esto ha sido un golpe? yo creo que no fue golpe porque a partir del fraude el expresidente Morales se ha desesperado le han hecho meter miedo tanto que se ha escapado de Bolivia porque el tan poderoso que era como presidente y como jefe de un partido político podía haberse quedado en el país y podía haber enfrentado esta situación dialogando hablando convenciendo pero él estaba consciente del fraude él estaba tan consciente del fraude que ha hecho que se tenga que escapar del país ok y así ha sido no más lo que hemos vivido que ha sido una sucesión constitucional en todo caso porque ahí recordemos que renunció él renunció el vicepresidente renunció la presidenta del senado o sea fueron renunciando en escalera hasta que llegamos a Janine Áñez casi a tropezones ¿no es cierto? ahora te pregunto ustedes han hablado con el pueblo ustedes están constantemente en las calles en las provincias en las comunidades desde la gobernación y ustedes conversan con la gente Edgar mi pregunta los yungas por ejemplo ha ganado el MAS y en gran parte de las comunidades paseñas ha ganado ¿qué sucede entonces con el voto que con el voto que fue a Félix Pazzi en determinado momento? bueno volvió a decirle Verónica nosotros podemos decir que hemos nosotros interpretado lo que estaba pasando en Bolivia recuerde usted Verónica que en el mes de febrero de este año el señor gobernador candidato a presidente ha denunciado a su postulación no se ha inscrito porque una virtud que tiene Félix Pazzi el doctor es anticiparse a las cosas él lo ha dicho bien clarito nuestra democracia no está en su momento normal y al no estar en su momento normal los partidos de la derecha están así el MAS está así y entonces hemos dicho bien clarito que nosotros no vamos a entrar a ese juego de como se ha demostrado ahora de sentimientos mutuos discriminaciones mutuas nosotros tenemos como movimiento tercer sistema una propuesta de transformación estructural del estado boliviano transformación estructural del estado boliviano que básicamente en muy pocas palabras se traduce en darle el poder al ciudadano a la ciudadanía pero darle poder real no poder de discurso no poder de ficción darle poder al ciudadano en todo en economía en claro pero en este momento hay otro tipo de sentimientos ¿no? hay otro tipo de sentimientos y otro tipo de sensaciones que intoxican de repente esas posibilidades de avanzar en una democracia participativa esa intoxicación es lo que ha detectado el doctor Pazzi en febrero de este año y lo ha dicho bien clarito y además le hemos mandado en carta al tribunal electoral no solo que le hemos dicho a la prensa sino que es documento oficial del movimiento tercer sistema al tribunal supremo electoral en el mes de febrero de este año por eso ha denunciado ahora el voto ¿a dónde ha ido? bueno el voto es básicamente de toda la clase que podemos llamar de extracción popular indígena momentáneamente ha ido al más pero acuérdese que va a volver al movimiento tercer sistema nosotros hemos llegado casi a un 5% el año pasado en una elección con nuestros cálculos ya pero ese 5% nos han robado desde el tribunal yo les estoy dando datos en la fiscalía estamos demostrando no por prensa no por panfleto a la fiscalía hemos presentado ¿quieres acomodar tu cámara? porque creo que te siento incómodo de repente si quieres la puedes acomodar mejor para que podamos conversar y mi pregunta iría al siguiente tema que creo que es fundamental también te doy tiempito para que la acomodes la cámara ahora viene otro periodo que son las subnacionales en las subnacionales seguramente todos los bolivianos van a tomar otro tipo de decisiones van a tal vez equilibrar la balanza como lo han hecho en muchas ocasiones le dan total poder de repente para el gobierno a unos pero después equilibran sigo viendo tu mano ahí si quieres lo acomodas te estoy dando un tiempito entonces la pregunta es ¿será que ahora el pueblo en estas subnacionales va a equilibrar el poder como lo hizo en un momento en el año dos mil dos mil seis cuatro perdón cuando las gobernaciones eran para unos pero el gobierno central era para otro entonces ¿tú crees que va a ser así? a ver mi lectura acerca de las subnacionales es que la sociedad con esta votación del 20 de octubre ha comenzado a pensar un poquito más nacionalmente en términos de voto en términos de sufragio ya ya el resentimiento le ha llegado tan adentro que ha reaccionado con un voto ¿no es cierto? entonces ahora la población también se ha dado cuenta que aquellas personas que endiosaban a un caudillo no funcionan por eso Evo Morales admitiendo su culpa de fraude se escapó de Bolivia así explícitamente y sin hacer juicio de valor la población eso lo ha asumido sin estar Evo Morales la población le ha dado voto al más como una casi última oportunidad de conducir el país ¿ya? pero además de eso también la población ha comprobado con su voto que los partidos liberales los partidos de derecha ¿no es cierto? ya han demostrado en varias ocasiones y esta fue la cereza de la torta que no saben conducir el país y no tienen visión de Estado les prevalece su discriminación su presunta superioridad racial ¿no es cierto? y eso les ha llevado a su fracaso de hoy entonces nosotros ahora con Movimiento Tercer Sistema tenemos el gran desafío de ganar alcaldías vamos a presentarnos en las 339 alcaldías de ganar las gobernaciones vamos a presentarnos en las 9 gobernaciones pero allí nosotros vamos a ir a demostrar en la calle en la plaza la propuesta de transformación del Estado a partir de la base social y eso es lo que está esperando la gente ahora ¿Félix Pazzi se va a volver a presentar como gobernador o tiene alguna otra otra intención para más adelante de repente? bueno por un mandato de ampliado nacional las candidaturas a alcaldías y a gobernaciones las deciden los ampliados los congresos departamentales ¿no se ha definido aún? doctor Félix Pazzi claro no se ha definido porque todavía no ha habido un congreso para considerar candidaturas en el congreso o en el ampliado departamental del movimiento tercer sistema La Paz ahí se analizará esta posibilidad ¿no es cierto? de que el doctor pueda postularse a la selección aunque todos sabemos que si él va va a ganar por goleada porque le doy dos datos Verónica solo como datos por favor no quiero hacer un juicio de valor menos especulación el gobernador de La Paz ha conducido al departamento en cinco años con cero conflictos ni una huelga marcha crucifixión que se diga ni uno ¿por qué? él ha preferido negociar 36 horas con las comunidades para hacer obras y obligarles a asastrarles a los alcaldes de ciertas comunidades para hacer obras que exigían las comunidades cuentes caminos 36 horas sentado en el salón frío que es el salón Tupacatari que usted debe conocer ¿no es cierto? y allí 36 horas sentado con los comunarios tiene razón creo que eso nunca nos habíamos dado cuenta no hemos tenido bloqueos que nos hayan cerrado carreteras que no podamos ir qué sé yo a ciertos lugares porque habían acuerdos salvo que sea por los temas políticos actuales digamos que era el tema de las elecciones pero después no hemos tenido bloqueos para ir a las comunidades de ninguna forma y no lo habíamos notado qué bueno que nos hagas reflexionar sobre eso ese es un dato pero le voy a dar otro dato más en las gestiones 2017 2018 2019 tres gestiones consecutivas la gobernación de la paz ha ejecutado más del 91% de su presupuesto en algunos casos llegado al 94% ya como la gestión 2018 estos tres han sido cabeza de ejecución pública en 500 entidades del estado entidades como universidades públicas todos los ministerios juntos alcaldías empresas del estado a toditos les hemos ganado en ejecución presupuestaria a todos a todos tres años continuos eso se llama triple récord nacional de ejecución pública y es eficiencia de administración pero te estoy perdiendo se me ha se me ha colgado un poquito la computadora te estoy perdiendo Edgar creo que el internet nos está jugando mal de todas maneras continúa por favor continúa aunque se ha colgado la imagen vamos a esperar unos minutitos que se retome yo yo la escuché bien perdón no no te escuché muy bien yo la estaba escuchando bien ahora sí escucho bien Verónica le decía entonces que fue un segundo indicador de cómo la gestión del gobernador ha sido exitosa en Bolivia y se va a demostrar ¿ya? Edgar Edgar por favor otra pregunta que quiero hacer al respecto y volviendo un poco a nuestro tema original que es el tema de las elecciones y que es el tema de la votación y que es el tema de esta segunda opción que le están dando al movimiento al socialismo debería retornar don Evo Morales una pregunta y la segunda ¿qué acciones se debería tomar contra por ejemplo los ministros que están en este momento en las embajadas a la espera de su salvoconducto ¿cuál debería ser el accionar en relación a los anteriores gobernantes? yo creo que si vuelve Evo Morales como los mensajes personales que si gana el más el siguiente va a volver a Bolivia si viene a Bolivia yo creo que va a venir al más a eso va a llegar pero además va a venir a recibir cuestionamientos de la sociedad boliviana por un tema muy sensible que se llama estupro si no lo ha mencionado el más a Evo Morales durante la campaña que podía haberlo hecho ¿no es cierto? o podía haber puesto letreros como decir Lucho es Evo o David es Evo que eso se hubiera esperado en lógica política ¿por qué? porque el más está convencido que el expresidente cometió delitos de estupro y de pedofilia por favor estoy hablando técnicamente no estoy acusando ¿ya? y entonces el más sabe de eso y si el expresidente vuelve pues va a venir a perjudicarle al nuevo gobierno va a venir a perjudicarle al más y políticamente institucionalmente va a venir a empezar al más y lo va a venir a perjudicar ahora acerca de los ministros o de los ex ministros más bien creo que estos ex ministros casi todo el gabinete de el último por lo menos el último gabinete del expresidente Morales es cómplice de todo lo que ha hecho el expresidente en sentido de conducción de estado pero también en sentido de conducta personal del expresidente toditos saben de su conducta porque le han preparado sus fiestas sus reuniones privadas yo conozco algunas reuniones que fueron en el palmar allá en el chaco boliviano en 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 trinidad en en cobija hay una parlamentaria electa que conoce al detalle estas cosas y ahora es senadora de pando senadora electa ya no voy a decir su nombre todavía porque estamos confirmando datos pero ella sabe mucho de estas cosas una senadora que actualmente es diputada todavía entonces el gabinete del que fue presidente Morales presidente fugitivo interdicto no es cierto si es que vuelve que es posible que vuelva y que le den salvoconducto o que aparezcan otra vez por plaza Murillo no es cierto hablando con la prensa van a venir a acompañar al entierro del MAS por parte del expresidente Morales porque estas personas ya no pueden explicar la conducta de Evo Morales que fue dios del MAS durante y además todopoderoso jefe de partido durante por lo menos que le digo no solo 14 años sino le estoy hablando de por lo menos más de 20 años desde 1997 23 años sí desde el 97 que fue mi colega en el parlamento don Evo Morales cuando no era el partido movimiento del socialismo sino que ellos se prestaban la sigla de izquierda unida si no me equivoco y él era la cabeza y tuvo además el año 97 la votación más alta de esa nueva forma que se generó que eran los diputados uninominales él tuvo la votación más alta del país lo recuerdo perfectamente como uninominal casi era un noventa y tantos por ciento yo tenía la siguiente que era el voto del fallecimiento de mi padre y era un fenómeno el hecho de que don Evo tenga esa votación estamos hablando del año 1997 23 años atrás justamente Edgar sí entonces le digo ese caudillismo que tiene sus cómplices que se llama cómplice gabinete si es que le dan salvoconducto le liberan de culpa que lo pueden hacer a través de la justicia porque la mitad o más de la mitad de los jueces siguen respondiendo al MAS eso va a ser la caída del MAS pero esta vez la sociedad en una próxima votación ya no le va a perdonar porque la población ahora es crítica el voto es crítico y cuál sería la entonces si somos tan duros con Evo me pregunto cuál sería entonces la interpretación de la posibilidad de retorno de Álvaro García Linera bueno Álvaro García Linera es el cómplice intelectual del gabinete de Evo Morales eso es cómplice intelectual pero cómplice incluso ingenuo esa ingenuidad con semejante inteligencia que decía tener el señor García es complicidad ingenua decir que por ejemplo si Evo se va la luna se va que el sol se va a oscurecer eso le en día un año en la policía de paz el candidato ni a senador ya no está en el MAS por lo menos básicamente para conducir campaña que era el todopoderoso jefe y el MAS ha ganado entonces el señor García termina siendo un cómplice ingenuo ¿no es cierto? matemático de dudosa de dudosa cuantía para hacer cálculos mentales ¿no es cierto? sí, sí además que mentiroso ¿no? porque le ha engañado y eso hay que decirlo clarito aquí le ha engañado a miles de estudiantes de universidad porque les ha firmado las notas los certificados de notas de notas en varias universidades les ha firmado con su título que no existe de licenciatura ay dios mío como tutor si es cierto pero ¿qué pasa? en figura penal se llama ¿qué pasa si regresa? se llama falsedad ideológica ¿qué pasa si entra? si regresa si vuelve al país si él decide si bueno ahora ha vuelto el MAS yo vuelvo al país y vuelvo no sé a escribir libros o a dar conferencias y todo ¿sería también otro elemento que le puede perjudicar al actual gobierno según tú? a ver va a ser el segundo Marinkovic Branco Marinkovic ha vuelto a Bolivia a ser ministro y la ha terminado enterrando a la señora Áñez como candidata el señor García sí retorna que tiene toda la libertad y quiere volver mientras va a volver va a ser el sepulturero ayudante de Evo Morales y del gabinete que fue de Evo Morales a sepultar al MAS el sepulturero tienes unos conceptos a veces unas frases que son célebres deberías hashtag el sepulturero del movimiento al socialismo eres fantástico Edgar por eso me encanta escucharte ok interesante entonces esa percepción y bueno ya para cerrar porque nos hemos acabado la hora del programa Edgar ¿cómo ves el panorama de nuestro país? todavía hay atisbos de gente en algunas regiones del país que se quiere levantar que convocan hay otros los malos perdedores llamemos así mi primera pregunta ¿cómo ves el futuro de nuestro país? y segundo ¿tú ves que hay algún tipo de madurez democrática en nuestra población luego de esta votación tan fuerte que sería pues oye por tercera vez que el MAS tiene una votación así ¿no? a ver la pregunta la pregunta Bolivia está en una transición histórica prolongada desde aquel octubre del año 2003 hace 17 años exactamente 17 años estaba se denuncia en su avión y escapándose a Miami desde que no volvió ¿ya? desde entonces hace 17 años una transición se ha confiado en Evo Morales le falló al país le falló como persona como conductor de estado y como puente ¿ya? pero además le han fallado tanto Sánchez de los Sados como sus hijos políticos el Samuel todos sus primos hermanos políticos le han fallado al país la prueba es Yanine Áñez y su gobierno entonces continúa la transición histórica no ha terminado nuestra transición histórica como estado como país pero sí puedo decirle Verónica el voto boliviano se está convirtiendo en voto crítico ya no en voto campesino el voto campesino de las décadas de 1950 1960 ya no son factibles ahora tal vez ha quedado algunos atisbos en esta elección yo me estoy enterando y nos está llegando información de que en varias comunidades provincias las organizaciones sociales han obligado a un voto digamos masa que podríamos llamar voto campesino del siglo XXI eso se va a conocer en el futuro por ahora solo son algunos adelantos digamos pero si así fuera eso es por ahora pero también los hijos de los campesinos como por ejemplo yo que soy hijo de quechua mi mamá es quechua mi mamá mi papá es quechua eran quechua ambos ya pensamos hemos estudiado ya no estamos sometidos a un voto cautivo el voto cautivo se va a perder a partir de la próxima elección entonces nuestra democracia todavía no está madurando ahora acerca de los malos perdedores que usted me dice yo puedo decirle que en Bolivia los malos perdedores tienen que aprender es decir don Marco Pumar don Fernando Camacho don Tut Quiroga don Samuel Doria Medina todos los excandidatos están en la misma bolsa de la frustración en la misma bolsa de no entenderle a este país de no saber su idiosincuencia de no saber leer la conducta política de la juventud en Bolivia y en descalificado por sí mismo y la prueba de ello no lo voy a decir yo Verónica hace pocas horas en Potosí al señor Pumar le han votado tomates ¿quién diría eso? hace poco hace pocos meses nomás el Pumar era ídolo de Potosí ¿y ahora qué es? ahora es un apomatado es una salsa de tomate es una salsa de tomate política y lo mismo le ha pasado no me cambien los conceptos por favor has dicho al principio es un aborto político yo me quedo con eso ya me tengo que ir querido Edgar siempre es un placer escucharte y te cuento que después de todo esto que hemos vivido yo me he comprometido con mi padre que voy a darle más sabor a tierra a nuestro programa de repente no lo estaba haciendo así pero me interesa escuchar siempre el punto de vista de gente formada como tú pero de padres aymaras de padres quechos con una percepción más cercana de la realidad con un cotidiano vivir con la gente más humilde que es realmente la que termina definiendo el futuro de nuestro país un abrazo Edgarito querido mil gracias tu despedida por favor muchas gracias verónica siempre es un gusto conversar con usted un abrazo hasta cualquier momento bueno ahí está que interesante realmente me quedo con conceptos muy fuertes de Edgar que siempre es así de intenso cuando hace sus libros sus investigaciones y también sus alocuciones políticas dos conceptos que me quedan Camacho Pumari y otros aprendices de políticos no son otra cosa que un aborto político y otro concepto que también creo que deberíamos acuñarlo los sepultureros del MAS podrían ser don Álvaro García Linera y don Evo Morales los abrazo mil gracias como siempre por su sintonía hasta cualquier momento y el mundo no es el mismo queeptos es un gran y el mundo con el país no es el mismo que te haría lo mismo y el mundo que te haría lo mismo que te haría ¡Gracias!